Esperamos que todos ustedes estén disfrutando de este show Durante la pandemia lanzamos dos videoclips El primero es la siguiente canción y se llama Bola de Fuego Bola de Fuego A veces me siento rodeado, dentro metidos y maleducados Que opinan de ti demasiado y en sus propias vidas están todos tratados De cómo te ves que hiciste, publicaste y no se dan cuenta que en tu vida es un desastre El único mensaje que me explicas, que siempre para adelante, nunca para atrás Hoy me lanzo, ya no hay vuelta atrás Soy una bola de fuego que no deja de avanzar Que hay vida libre a toda velocidad Por entonces sigo un sueño, nada puede, puede parar Bola de Fuego Bola de Fuego y nunca para atrás y nunca para atrás Cuando me encuentro perdido y atrapado Me río en tu cara de lo que ha pasado Si alguien dice que no lo puedo hacer Es un desafío voy a responder Hacerlo en tu cara me la da placer Saca la pistoma no decídate a prender Hoy me lanzo ya no hay vuelta atrás Soy una bola de fuego que no deje de avanzar La vida libre a toda velocidad Hoy me restituyendo un sueño nada me puede parar Boy 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 ¡Gracias! ¡Vola de fuego! ¡Vola de fuego! ¡Vola de fuego! ¡Vola para atrás! ¡No! Viejo, ya se pasó el tren Por más insistas No va a volver Sacaste el pasaje a la vejez Descoberaste Hacéndolo pues Estás 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 De amor No soy frito ¿De qué te quejas? Ya se te pasó la vieja Signo peso Entre ceja y ceja No queda más Que esperar a fallecer Tú te mueres Y yo vuelvo a nacer Estás 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 Yo aún no estoy frito No me canso de Litar Yo aún no estoy listo No me come el gusanito Tú ya estás Tú ya estás Escrito Quizás mañana El frito sea yo Pero voy a pistas Tienes muy mal o no Estás 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 Yo aún no estoy frito Estás 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 Hey, yo aún no estoy frito Yo aún no estoy frito No me canso de gritar Yo aún no estoy listo Come, come el gusanito Tú ya estás frito No me trates de gritar Tú ya estás listo No te hagas el chistocito Tu No Vamos todos en sus casas No hay mejor momento si es que nosotros así lo queremos ¡Vamos! No soñé y tengo la impresión de que hoy será un buen día En la radio sonó la canción que esa vez nos llenó de alegría La llamada que ayer recibí transformó mágicamente lo normal y genial Necesito con urgencia vital estar contigo Tenemos nuestro sentido de humor, las tragedias pueden ser una fiesta Es mejor que nos enteren jamás que importa si a otros molesta Tú haces parecer comida gourmet, la promo del vino que compramos ayer Antes pensaba que yo era feliz, pero estaba tan solo Cuando tú llegas y estás junto a mí me pones contento Y esa energía me hace sentir que es mi mejor momento En días de cruz y en todo lo contrario Te juro que es lo peor Me levanto, me amo de gato Nada de nada sale a mi favor Todo mejor, todo mejor así apareces tú Me rebota, no importa, tú eres mi luz No necesito nada más que estar contigo Y tú conmigo Cuando tú llegas y estás junto a mí me pones contento Y esa energía me pones contento Y esa energía me hace sentir que es mi mejor momento Cuando pasen los años no te preocupes yo voy a estar Como es costumbre viviendo una vez Mejores momentos, un día normal serás perfecto Cuando tú llegas y estás junto a mí me pones contento Y esa energía me hace sentir que es mi mejor momento Este es el tiempo y mejor lugar para el sentimiento Quiero que siempre estés junto a mí En mi mejor momento Quiero mandar un gran saludo y energía para toda la gente que le ha pasado mal Durante esta pandemia a los que perdieron un ser querido Pero fuerzas amigos Aquí ya ahora lo presiento Este es mi momento Aquella hora lo presiento Este es mi momento Aquella hora lo presiento Este es mi momento Aquella hora lo presiento Este es mi momento ¡Gracias!